Bueno, aquí están Iraucha, Nunca y Laura, arreglando las pezuñas. Y a esta abuelita, que poca gente la conocerá, ¿qué le pasa? Las tiene súper duras, como está el suelo súper seco, se les ponen duras. Pues ella es Iraucha, no le importa tanto. Es súper abuelita, creo que ahora no se la hace exacta que tiene, que tiene nueve años. Creo que más. Aquí lleva seis. Lleva seis en el santuario y fue un... Estaciaga y se escapó, se perdió de su pastor, apareció un brunete en el pueblo y nos avisaron. Y bueno, Estaciaga, como la veis, mirarle sus manitas, tiene bastante artritis. No puedo responderte a eso. ¿Te puedo ayudar en algo más? No. Tiene bastante artritis. Ella tiene artritis, encefalitis caprina, que como sabéis, es una enfermedad viral, pues como la inmuno de los gatitos o el sida humano. La que tenía violeta. La que tenía violeta, exactamente. Entonces, a algunos les afecta más, a otros un poquito menos. Intentamos que esté lo más cómoda posible. Ahora lo que vamos a hacer es arreglarle las pezuñas para que no se le salgan tanto las manitas y esté un poco más cómoda. También la vamos a desparasitar y vacunar, porque acabamos de desparasitar y vacunar a todo el grupo con el que conviven. Y así pues pasar lo que queda de verano. Sin pulgas, sin garrapatas, sin mosquitas, sin parásitos. Y bien saludables. O sea, cualquier animal que sea abuelito, más los que viven con enfermedades, pues hay que estar muy pendiente. Hay que cuidarlos. Ella igual tiene medicación crónica para el dolor. Y la verdad que está súper bien. Yo hace meses que lo hablaba... ¿Te acuerdas que lo hablábamos, Edu? Que decíamos, yo creo que ir a Ulcha no va a aguantar mucho. La vemos mal, la vemos súper delgada. Y es una pasada, ¿eh? Es que es una pasada, es. De eso hace ya casi un año. De eso. Y ella súper bien y con un montón de ganas de vivir. Un poquito más. Muy bien. Bueno, vamos a recortarte las peseñitas. Le duele un poco nunca, ¿vale? Intentar hacérselo lo mejor posible, que se apoye ahí, si no ella en mí, en mis rodillas.